Seguimos acompañándote en esta tarde, nos vamos a una comunicación telefónica, en este caso con la periodista Marta César, vamos a estar hablando de que se declaró la nulidad de la elevación a juicio contra el juez Federico Díez, ustedes lo deben recordar porque esto fue verdaderamente un escándalo, además fue apoyado por organizaciones feministas, así que ella nos va a contar en detalle cómo se ha dado esta circunstancia, la noticia es de hace unas horas nada más. ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Mabel. Y realmente con noticias de este tipo es muy, pero muy amargada, con mucha bronca porque vemos cómo la justicia, aunque hablemos a la justicia como una cosa abstracta, digamos, tiene ciertas actitudes o ciertas contemplaciones con algunas personas que no tiene con otras. Estamos hablando del caso del juez Díez, hasta ahora juez Díez, más allá de que está suspendido, porque en el día de hoy la jueza María Victoria Montoya declaró la nulidad de la elevación a juicio de esta causa contra el juez Federico Díez. Es una causa, Mabel, que se inició hace dos años y tres meses más o menos. Vos fijate qué terrible, porque esta causa que se inició hace dos años y dos meses, y tres meses, paseó por un montón de instancias, se tomaron todo el tiempo posible, se inhibieron un montón de jueces, y hoy la jueza Montoya declara la nulidad de la elevación a juicio. Esto no quiere decir que esto se termine acá, porque hay una instancia más, se puede apelar a la Corte de Justicia, pero más allá de eso tenemos que decir que este paso que ha dado la jueza María Victoria Montoya, que es un paso muy importante para que el señor juez Federico Díez quede libre de culpa y cargo. Quiero decir que esta causa se inició en el año 2016, con la carátula 10 Federico sobre lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género, artículo 89, en función del artículo 92 y 80, inciso 1 y 11 del Código Penal, desobediencia judicial, porque la víctima sostiene y tiene testigos, que aun cuando se le dictó una medida restrictiva, el caballero fue hasta la casa de la víctima, o pasaba permanentemente o estacionaba el auto frente a la puerta, como una medida quizás... Como para amedrentarla. ¿Cómo? Como para amedrentarla. Exactamente, como para amedrentarla. Y luego también amenazas con armas. ¿En qué fuero se desempeñaba Díez, Marta? ¿Cómo? No sé si lo recordás. ¿En qué fuero se desempeñaba este hombre que decidía sobre la vida de muchísimas personas, no? El juez del Tribunal de Juicio Sala 7. Es un juez que estuvo hasta que fue tan escandaloso esto, que tuvieron que suspenderlo, pero mientras tanto, él siguió emitiendo fallos por las mismas causas por las cuales él había sido denunciado. Esto ha tenido, ha estado, pero plagado de irregularidades. Entonces, realmente no sabemos los motivos por los cuales la jueza María Victoria Montoya declaró esta nulidad de la elevación a juicio, pero porque esto ha sido reciente, ni siquiera la querella ha sido notificada, pero de todos modos es algo para repudiar, porque lo tremendo es que este hombre, el juez este, hace poquito tiempo no más, hizo una contradenuncia, después de dos años, hace una contradenuncia contra la víctima de que él había sido víctima de violencia. Una cosa espantosa, porque si el juez conoce la ley, conoce los procedimientos, es dable pensar que realmente esta denuncia es una contradenuncia a efectos de de frenar la causa, nada más, o de dañar a la víctima, porque si es que él fue víctima de violencia, lo tendría que haber hecho en un primer instante. Lo tremendo de esto, Mabel, es que el juez Vaca, el fiscal Vaca, en menos de dos meses, eleva la causa a juicio contra la víctima. Mira, ¿no? Es una cosa, es decir, la víctima pasa a ser la victimaria. Es una cosa realmente espantosa que demuestra que hay una justicia para los poderosos, para los ricos y otra justicia para las mujeres y para los pobres. Y que también actúan corporativamente. ¿Cómo? Que también actúan corporativamente, digo, esto de defenderse entre ellos mismos. Ese es un caso paradigmático que demuestra, para mí demuestra corrupción, falta de ética y demuestra también cómo funciona el corporativismo dentro de la justicia. A los jueces, juezas, no se los toca, no se los toca de ninguna manera. Entonces, digo que a pesar de las tremendas irregularidades que se dieron en este caso, porque, por ejemplo, en los primeros días nomás en que la víctima busca su patrocinio legal, las abogadas presentan un escrito para constituirse como creyentes en la actoría civil y solo se da lugar a la querella, es decir, en el aspecto penal, porque para la actoría civil les solicitaban que se acompañe un acta de constancia de mediación cuando eso está absolutamente prohibido por la ley. A los pocos días se conoce, además se toma conocimiento de que la caráctula en principio la víctima era la imputada, porque a fines de preservar los datos del agresor, en este caso el juez, la ponen a la víctima como la imputada en esta causa, es una cosa horrorosa. Increíble, la verdad, todas estas cuestiones que estás mencionando y que obviamente nos llaman la atención, pero desde un asombro absolutamente negativo. Además, muy grave también es que existiendo filmaciones de las cámaras que están ubicadas en los pasillos, en tribunales, y que sería una prueba contundente a favor de la víctima, esa medida no fue aprobada, no fue concedida desde la misma Corte de Justicia. No aceptaron que esa filmación donde se veía lo que la víctima afirmaba, que había sido víctima de violencia, que había estado discutiendo con el juez, no lo aceptó la propia Corte de Justicia. Ahora, ¿qué herramientas puede tener una mujer, digo cualquiera, y más una mujer que se tiene que enfrentar contra semejante poder, ¿no? Porque, como decíamos recién, acá este hombre tiene todo el respaldo, no solamente por su posición económica, sino por su posición jurídica, ¿no? Así es. Bueno, ese es el estado de desprotección del general de la ciudadanía. Cuando hay, Mabel, cuando hay mujeres, he visto, mujeres pobres que han cometido por allí algún tipo de delito, no esperan dos años, tres años, para nada, te lo hacen en 24 horas y en un juicio abreviado te imponen una pena de muchísimos años, rigurosa, sin ningún tipo de problema, pero aquí se tomaron todo el tiempo posible para al final tratar de buscar algún canal para salvar a este juez y poner, y dejar a la víctima porque el juicio contra la víctima continúa. Otra de las irregularidades también fue que al comienzo de esta causa cuando se hace la denuncia el juez lo primero que hace es valerse de la de de los servicios de una defensora oficial la señora Marta López de la unidad de defensa número 2 que en ese momento no estaba de turno es una cosa absolutamente irregular solo por eso tendrían que haberle generado una causa administrativa a este juez pero pasó de largo a nadie le llama la atención que un juez denunciado solicite los servicios de una defensor de una defensor oficial que no estaba de turno increíble la verdad y cuántas personas decime Mabel cuántas personas pueden tener acceso a ese privilegio tal cual bueno la verdad que es un tema para analizar te agradezco muchísimo que lo hayamos podido plantear en esta jornada porque es una noticia muy reciente después del mediodía tuvimos conocimiento de esto así que seguro lo vamos a seguir profundizando pero además nosotras por supuesto no nos vamos a quedar quietas o vamos a preparar algún tipo de acción algún tipo de documento señalando todas estas irregularidades señalando el accionar de tanto el poder judicial con nombre y apellido lo vamos a hacer del ministerio público de la defensoría en función de proteger a un juez denunciado por violencia de género por desobedecer una medida judicial y por amenazas con armas un juez que estuvo emitiendo fallos por las mismas causas por las que él fue denunciado y que ahora se lo salva lo salva esta última jueza María Victoria Montoya declarando la nulidad de elevación a juicio que es una aberración para nosotras una aberración jurídica porque no se ha tenido en cuenta en absoluto todas las irregularidades de esta causa y las pruebas que ha presentado la víctima vamos a continuar con esto porque no lo vamos a dejar pasar de ninguna manera porque queremos poner en evidencia que esto les pasa a la gente pobre y a las mujeres en especial muchas gracias Marta es muy importante lo que nos dijiste bueno hay